Tengo un par de cazadores que no se alejan Conmigo se desvelan, ellos tiran, no boxean Los ven y se bloquean, cuidao que dormir no te vean Cuidao que la calle está fea, están bajando un par de cosos y nos frontean Tengo un par de cazadores que no se alejan Conmigo se desvelan, ellos tiran, no boxean Los ven y se bloquean, cuidao que dormir no te vean Cuidao que la calle está fea, están bajando un par de cosos y nos frontean No sube, dime al que no, no sube, dime al que no No sube, dime al que no, dice na' Que lo he visto hablar, y después no suena De Trujillo a playita, la calma y carola Trenémoslo en secario 24 horas A tu gata no la deje cerca de mi sola Se ponen bellaca cuando van mi pistola La diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros pasamos tiempo haciendo que las cosas pasen Mientras que a ustedes les pase el tiempo y no hacen na' El dinero y los cojones una vez salieron a pasear Se metieron en un problema y adivina quién se quedó a pelear El dinero por más que lo tengas, si no tiene valor no te pongas a frontear La vida es rara y te puede probar, cualquier cabrón te puede traicionar Por eso sí, con mi vida cara, con la tuya no se compara Nosotros pichando y tu gata bailando al flow de Rahu y la Mara Si el ritmo sigue fluyendo, yo me siento estupendo También tengo una gata que tenía otra gata y ella es la que dispara Ten cuidado que no te encuentres Tú desarmado por la ciudad Yo siempre andado con delincuentes No confunda cobardía con la humildad Que sacamos el pistolo Tengo un par de cazadores que no se alejan Conmigo se desvelan, ellos tiran, no boxean Los ven y se bloquean Cuidado que dormir no te vean Cuidado que la calle está fea Están bajando un par de cosos y no fronteras Y no fronteras Conmigo se desvelan, ellos tiran, no boxean Los ven y se bloquean Cuidado que dormir no te vean Cuidado que la calle está fea Están bajando un par de cosos y no fronteras Y no fronteras Listen to me Nosotros fronteamos en cualquier ritmo Rahu Alejandro Arcángel, qué maravilla Leyenda Chau 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 Pepepe, pepepe, pepepe.